El día de ayer fue un día complicado porque en realidad en la Cámara de Diputados se estaba tratando la distribución de la famosa planilla B del año 2018, sería este, y no venían muy buenas las noticias que estábamos recibiendo en cuanto que la Universidad de Río Cuarto y otras tantas no estaban incorporadas en la planilla B y por supuesto eso significa para la Universidad una merma de presupuesto para una serie de obras que nosotros tenemos. Bueno, hemos hablado con aquellos diputados que estaban representando a la provincia de Córdoba, específicamente son los diputados de Unión por Córdoba, gracias a algunas relaciones que tenemos, logramos que el gobernador directamente hablara a nivel de ministerios en Buenos Aires y a fin del día, y ya comenzados los primeros ahora del día de hoy, Río Cuarto y un conjunto de universidades más han quedado incorporadas con un presupuesto de 30 millones aproximadamente. Eso es lo que nosotros estamos manejando como información. En realidad nos da una alegría interesante, profunda, porque en la distribución que se hizo de los mil veintiocho en el año dos mil dieciséis, la universidad no había participado. Y esto hay que reconocer de que nosotros no solamente vamos por la cuestión del dinero, nosotros esto significa obra, generamos empleo y tiene un impacto en la ciudad de Río Cuarto. Por lo tanto, uno agradece todo lo que ha hecho el gobernador como para que nosotros podamos tener esta posibilidad. Como también así, la información previa la recibimos de la diputada Adriana Nazario, cuando todavía no había comenzado a girar la planilla dentro de la Cámara de Diputados y para nosotros, para instituciones del interior, que en realidad estemos informados por nuestro representante en la Cámara de Diputados de suma importancia. La verdad es que estamos muy satisfechos con lo que se ha hecho a través de la provincia de Córdoba y precisamente el gobernador, me acaban de decir de acá, estábamos charlando con el diputado Gutiérrez y realmente uno siente satisfacción porque ven a la universidad, porque también ha pasado con Villa María, como una institución importante, de prestigio, seria y que a nosotros eso nos interesa muy mucho porque realmente es lo que uno pretende de la universidad. En un primer momento había unas muy pocas universidades que se estaban distribuyendo aproximadamente unos 1.300 millones de pesos y quedaban un número muy importante de universidades afuera. Lo cual uno siente o percibe la sensación de que se intentó hacer lo mismo que en el año 2016. No obstante, las cifras no sabemos si están incorporadas al presupuesto 2018 en base al modelo SIN. Eso todavía nosotros no lo tenemos claro. Si bien uno que tiene un poco de experiencia en eso al ver los números tan cerrados, porque si habla de 20 millones, de 30 millones y de 100 y pico de millones, uno considera que no se estaría utilizando el modelo de pauta, una especulación realmente, sino que se estaría en una distribución de otro tipo. ¿Lo que es cierto es que serían 30 millones para la universidad de Río Cuarto? Esa es la información que nosotros estamos manejando. Creo, tengo entendido que esta mañana a la madrugada se aprobó el presupuesto, todavía no hemos recibido la planilla oficial, eso es muy rápido, las universidades rápidamente logran conseguir la planilla oficial y tendremos como para corroborar lo que estoy diciendo. Probablemente hoy mismo. Probablemente hoy mismo. Probablemente hoy mismo. Nosotros anoche era una especulación permanente, veníamos siguiendo todos los detalles de cómo se iba haciendo el tratamiento en la Cámara de Diputados y realmente, bueno, cerramos la noche con los 30 millones de pesos incorporados. Pero estamos conformes, porque realmente los diputados de Unión por Córdoba tuvieron una actitud muy importante y sobre todo el gobernador, porque hay que decirlo cuando se hace alguna movida de este tipo y hay que reconocerle a quien lo ha hecho. Y por supuesto la notificación a tiempo de la diputada Nazario, porque uno por ahí podría haber obviado de que en realidad no estábamos dentro del presupuesto como una condición que nos crea conflicto, nos crea incertidumbre, pero bueno, hay veces que no, como sucedió en el 2016, no logramos dar vuelta a esa distribución presupuestaria.